El patronato de la Fundación Tarazona Monumental ha aprobado recientemente el plan de actuaciones y el presupuesto para 2014. Las cuentas superan los 700.000 euros, con los que se garantiza la labor de restauración, conservación, divulgación y gestión del patrimonio turiasonense que realiza esta entidad. Esta cifra corresponde a una estimación inicial procedente de las aportaciones de los patronos Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Caja Inmaculada, Ayuntamiento, Obispado y Cabildo Catedral, subvenciones de otro tipo, ingresos generados por la propia actividad de la Fundación y el remanente que hay de años anteriores. La restauración y conservación del patrimonio cultural de Tarazona, con el objetivo de mantener su integridad física y poder transmitirlo a las generaciones futuras, es uno de los fines de la Fundación y varios proyectos de este año se engloban dentro de este apartado. Bueno, en restauración continuaremos con lo que es el convenio del plan de acto de lo que se firmó en el 2012 y para la restauración del atrio y lo que es el entorno de la catedral. También tenemos el taller de empleo que en estos momentos se está desarrollando ya las prácticas en lo que son las cubiertas de lo que es el convento de San Joaquín, un espacio municipal y en el que, lógicamente, año tras año intentaremos realizar nuestras prácticas con objeto de que el ayuntamiento pueda disponer en un futuro de un espacio con multitud de actividades, en el que, en definitiva, un espacio para uso cívico. También el proyecto de consolidación del Palacio Episcopal, en el que firmamos, precisamente, a finales de este mismo año, o sea, en este caso del 13, firmamos un convenio con la Escuela de Arquitectura Politécnica de Madrid para el estudio estructural del edificio. Creemos que hay que hacer un estudio de lo que es la estructura del edificio para futuras intervenciones y, lógicamente, para que se pueda plantear al obispado un plan de usos de actividades, sobre todo culturales y siempre relacionadas con lo que es el patrimonio, lógicamente, se cuenta con el interés del obispado. También el taller de bienes muebles, como todos los años, tendremos un técnico restaurador en el que estará seis meses y se restaurarán, por ejemplo, un par de retablos de lo que es la confección para, en un futuro, poder crear un espacio de interpretación en lo que es la iglesia de confección. Entonces, como todos los años, se seguirá trabajando también en los cabezudos y gigantes municipales, como en otras piezas. Luego, como comentaba, la conservación e interpretación de la iglesia de la confección, en el que, de alguna manera, entre el 2014 y 2015, vamos a hacer un planteamiento de interpretación para mostrar un poco cómo era la vida conventual. Tenemos desde ya recursos audiovisuales con entrevistas de las pocas monjas que en estos momentos, de hecho, no están aquí, pero de las que quedan de cuando estaban y nos cuentan un poquito cómo era la vida del convento, qué actividades productivas tenían y, de alguna manera, en qué consistía el culto. Y va a ser, pues es un poco la muestra de la música, de sus quehaceres y demás. Yo creo que es interesante el ver cómo en una muestra era el convento en épocas de actividad. Luego, la restauración del ayuntamiento, de la fachada del ayuntamiento, teniendo en cuenta que se van llevando unos años en los que se están haciendo intervenciones periódicas, pero que, de alguna manera, había que tajar lo que era la restauración, sobre todo de los gigantes, de los mitológicos, del Hércules, Piares y Caco. La Fundación cree en Tarazona como un potencial destino de turismo cultural, por lo que la gestión de su patrimonio, sobre todo de las visitas a la Catedral y al Palacio Episcopal, seguirá siendo un eje fundamental de su plan de actuaciones. Además, Tarazona Monumental desarrollará diferentes líneas de actuación en relación con la divulgación del patrimonio para aumentar el conocimiento de la población local sobre él. Hemos dividido en lo que es la agenda Tarazona cultural, basada en lo que hasta ahora estábamos haciendo, que eran las visitas a Catedral y Tarazona, pero vamos a incluir novedades con el objeto de plantear actividades que, a lo mejor, llamen un poquito más la atención. Entre algunas de las que hemos incluido son mujeres ilustres de la ciudad, el Día del Patrimonio, lógicamente, ya se estaba celebrando hasta ahora, pero siempre les daremos otras perspectivas, visitas a las torres, por ejemplo, visitas relacionadas con el tema de las procesiones de Semana Santa, o, por ejemplo, el agua en la historia. O sea, sería una de las tantas de un programa que va a lo largo de todo el año y que abarcarían muchísimas más actividades. Y luego, paralelamente, la agenda Tarazona lúdica, que va enfocada un poquito más al planteamiento de la didáctica, donde planteamos de nuevo el concurso de cuentos y poesía, en este caso, era una vez la judería, teniendo en cuenta que nos hemos animado a hacerlo anual, teniendo en cuenta la importancia y el gran número de niños que se presentaron el año pasado, que fueron más de 300, y los que no fueron solo de la comarca de Tarazona y el Moncaño, sino también del campo de Borja, incluso de Zaragoza. Eso nos anima, lógicamente, a seguir programando. Y luego, pues, actividades para niños durante las épocas vacacionales, pues, talleres relacionados con las artes plásticas, con la restauración, un poco enfocando a que los niños conozcan las técnicas, en definitiva, de lo que es el patrimonio. Luego, la educación patrimonial, lógicamente, relacionada, sobre todo, con el acuerdo que tenemos con los colegios de Tarazona, donde periódicamente organizamos reuniones con los propios profesores y se hacen planteamientos de las didácticas que podemos llevar y los materiales que podemos llevar al colegio. Es importante que los niños, desde los cursos más pequeños, empiecen ya a conocer, a distinguir. Y es una manera de acabar amando el patrimonio y, desde luego, de protegerlo. Y luego, en el plan de divulgación, de restauración del atrio de la catedral, pues, en estos momentos, se está trabajando en el atrio. Y yo creo que, sin tardar mucho, aproximadamente, en abril, podremos mostrar, dentro de lo que son las visitas guiadas, un poco, un pequeño espacio de interpretación de las mismas, en la que se verán, precisamente, con detalle, esa clase de cosas que, si no está subido en el andamio, no las ves. En este caso, lógicamente, no se puede subir a los andamios, pero ubicaremos un espacio donde interprete, precisamente, esa actividad que se está desarrollando. Y luego, lógicamente, lo que son las publicaciones que hacemos a lo largo del año. La formación también es importante para la Fundación. Por eso, continuará con el programa de prácticas en el taller de restauración de bienes muebles, pero habrá más iniciativas. Luego, también, tenemos programado un curso de iniciación de interpretación al patrimonio, en el que, de alguna manera, vamos a enfocar un poco lo que deberían ser los conocimientos que requieren de las personas, que, en este caso, las guías, que se dedican a las visitas guiadas y, en general, para quien se quiera apuntar. Y, desde luego, estudiantes de Historia del Arte, de Bellas Artes, en definitiva, un poco el curso versará en relación a cómo se interpreta iconográficamente un cuadro, un retablo, y qué significados requiere, en definitiva. Son, en definitiva, tomar las herramientas para descifrar muchas veces esa incógnita que nos encontramos ante un cuadro o un retablo. Y, luego, también, las prácticas de inserción laboral. Seguiremos con las prácticas, en este caso, de un estudiante del Instituto Tubalcaín, en este caso, de administración, en el que, de alguna manera, se le pone en práctica todo lo que es el aparato administrativo de lo que es la propia Fundación. Yo, en definitiva, creo que la Fundación, independientemente de la misión en lo que engloba el tema del patrimonio, es importante que colaboremos con otras entidades e instituciones para, de alguna manera, apoyar a lo que van a ser los futuros profesionales. Una de las labores de promoción, además de la publicidad en medios de transporte o la distribución de material promocional, se centrará en la exposición de fotos itinerante Tarazona Monumental y Natural. Continuaremos, después del éxito obtenido durante este último año, en las exposiciones que hemos llevado por España, por capitales de España. Este año tenemos programadas en las Casas de Aragón, que es un proyecto que, en colaboración con el Gobierno de Aragón, también, ¿no? Tenemos previsto llevar lo que es Tarazona patrimonio cultural, ¿no? En definitiva, y natural, en que se muestran fotografías de gran formato en las Casas de Aragón y está programado en Valls, Tarragona, en Valencia, en Madrid y en Pamplona. Sin duda, un intenso y ambicioso plan de actuaciones para 2014 que obligará a realizar un trabajo minucioso por parte de la Fundación Tarazona Monumental. Bueno, yo creo que no hay otra manera. Yo creo que si lo que queremos, precisamente, es proteger nuestro patrimonio y difundirlo, lo que tenemos que hacer es trabajar, lógicamente, ¿no? Y yo creo que tenemos los recursos y, sobre todo, la confianza de las instituciones que apoyan la Fundación y yo creo que estamos de suerte, en definitiva, ¿no? Que podamos trabajar en nuestro pueblo y, desde luego, en algo tan bonito como es el patrimonio que luego lo podemos disfrutar todos, ¿no? Además, será este año, presumiblemente en un par de meses, cuando Tarazona Monumental se traslade a su sede definitiva en la calle Fueros de Aragón tras las obras de acondicionamiento del local de los ejercicios 2012 y 2013.